Hola, un saludo a todos nuestros seguidores de Periódico del Meta. Nos encontramos en este momento con María Consuelo Castro. Ella es la gerente de Claro por Colombia. María Consuelo, bienvenida a Periódico del Meta. Catalina, mil gracias por esta invitación. Estoy feliz de estar aquí en estas instalaciones tan lindas y de poder traer muy buenas noticias para el departamento. Ya que nos hablas de buenas noticias, pues empiezanos contando cómo es esta iniciativa de Escuelas Conectadas aquí en el departamento. Miren, Escuelas Conectadas es una iniciativa que tenemos dentro de la estrategia de sostenibilidad de la compañía, que esa estrategia se llama Claro por Colombia. Y lo que, o más bien, lo que nos comprometimos desde el mes de diciembre de 2020 que empezaba, o más bien estábamos en plena pandemia y los procesos educativos de los estudiantes y de los docentes estaban tan complicados, nos comprometimos a darle internet gratuito a instituciones educativas públicas en todo el país. De aquí del departamento, María Consuelo, cuéntanos cuántas instituciones educativas han salido beneficiarias y, pues, cuántos estudiantes. En el departamento tenemos tres instituciones educativas ya conectadas con esta iniciativa y más de 3.500 estudiantes beneficiados. Pero yo sí quisiera agregar, para contarles un poquito a ti y a los que nos están viendo, que ese compromiso va más allá. O sea, no solamente llegando con el modem, con el cable de fibra óptica, la sala de tecnología, sino lo que estamos generando también son unos procesos de apropiación y de alfabetización digital, tanto para docentes como para estudiantes. Porque lo que buscamos es que optimicen y que le saquen el mayor provecho a esta herramienta, que es gratuita y que además puedan potenciar esos conocimientos y por consiguiente hacer un uso responsable de la tecnología. Claro que sí. O sea, que estos vienen siendo como las herramientas para fortalecer esta iniciativa o hay de pronto otras herramientas. Esas son unas y esto lo hacemos a través de la red de voluntarios, que hacemos un taller de más o menos cuatro horas, que dividimos en dos sesiones de a dos, que lo que buscamos es mostrarles los conocimientos básicos. Obviamente los estudiantes, así como ustedes aquí, que son muy jóvenes, pues son ciudadanos digitales, pero los docentes también necesitan ese apoyo. Entonces lo que hacemos es partir como de una base cero y empezar a revisar cuáles son los conocimientos y generar esas oportunidades. Y adicionalmente tenemos las plataformas de educación desarrolladas por la Fundación Carlos Slim, que son tres y que lo que buscamos es que más usuarios los puedan tener, sobre todo estos estudiantes y docentes que tienen acceso al Internet gratuito en las instituciones educativas puedan hacer uso de ellas. Ya que me hablas de la Fundación de Carlos Slim y de las herramientas que están beneficiando a los estudiantes y a todas las personas, ¿tienen que tener de pronto algunos requisitos para hacer uso de estas herramientas las personas? No, no hay ningún requisito. Solamente se requiere que la persona primero tenga unas ganas maravillosas y con todo el impulso para estudiar o prepararse. Y tener un correo electrónico es lo único que les va a pedir. Yo quiero ahí, Catalina, resaltar que esta es la única plataforma que existe en el país que es 100% gratuita. Desde que se inicia hasta el final, nadie les va a pedir un cobro, nadie les va a hacer un cobro y son cursos que están certificados. Y pensando en esas escuelas a las cuales les estamos dando a Internet, hay una plataforma en particular dirigida para estudiantes y para docentes que se llama Prueba T, que está enfocada para mejorar conocimientos en ciencias matemáticas y lenguaje. Todo es a través del juego, son súper interactivas. Ahorita lo veíamos en el... afuera de pantalla, se las quiero mostrar un segundito. Es muy sencilla para que ustedes busquen en Internet. Se llama Pruébate.org y se van a encontrar una plataforma muy sencilla que lo que los invita a es aprender. Y son básicamente con una metodología que se llama MOOC, que lo que busca es que es de autogestión. No requieres un profesor o a tu mamá o a tu papá diciéndote oye, acuérdate que tienes que estudiar, sino por el contrario. Tú mismo vas avanzando a medida que lo quieres. Lo pueden revisar, miren, aquí si lo pueden ver, lo pueden hacer desde el celular, desde un computador, desde una tableta y lo van a encontrar fácilmente, está de Prueba T. Y la otra plataforma que es maravillosa que se llama Capacitate para el Empleo. Tiene más de 400 cursos y diplomados para educación formal para el empleo y el emprendimiento. Qué bueno, María Consuelo. Y pues son cerca o alrededor de 5 mil personas en el departamento las que se han beneficiado de estas herramientas, ¿verdad? Así es, ya sumamos en el departamento del Meta 5 mil usuarios de las plataformas y ojalá que después de esta oportunidad que ustedes nos están dando aquí en el periódico del Meta más usuarios y podamos ser uno de los departamentos con mayor usuario en el país. Claro que sí, ya pues las personas que nos siguen y que están viendo esta transmisión recuerden que hacer uso de estas herramientas que son muy importantes y pues que recuerden que son de acceso gratuito, entonces pues para que accedan a ellas. Y unas últimas preguntitas ya que estamos aquí en compañía de la gerente de Claro por Colombia cuéntanos un poco de los planes que tienen de expansión en el departamento. Bueno, nosotros estamos llegando a 8 nuevas localidades rurales del Meta con el servicio de 4G. Son unas zonas que son muy importantes para nosotros, nosotros tenemos una cobertura en el 99% de las cabeceras municipales de nuestro país y ahorita lo que estamos haciendo es virando hacia esas zonas rurales, a esas zonas distantes que también requieren el internet y por consiguiente lo estamos llevando. Claro que sí, muchas gracias María Consuelo por acompañarnos aquí en Periódico del Meta y pues por brindarnos esta información tan importante para todas, no solo los llaneros y metenses, sino para todos los colombianos. Así es, mil gracias Catalina nuevamente, los invito a que consulten esas páginas, ojalá que les pudiéramos poner ahorita las direcciones que son muy fáciles, pruébate.org o capacítate para el empleo.org para que las consulten y te voy a poner una misión Catalina, que me gustaría muchísimo que los rectores y rectoras de las diferentes instituciones educativas que vean este programa nos puedan contactar a través tuyo porque nosotros hacemos una búsqueda muy manual de estas instituciones educativas a las cuales les podemos brindar en el internet. Entonces sería maravilloso que también ustedes fueran ese apoyo nuestro en la región y poder trabajar de la mano con los rectores. Claro que sí, esperamos que pues sí llegue toda esta información para que sigan apoyando a otras instituciones educativas de todo el departamento. Bueno, una vez muchas gracias a todos los seguidores de Periódico del Meta. Recuerden que para más información pueden acceder a www.periodicodelmeta.com y recuerden que este viernes sale la edición impresa de Periódico del Meta. Gracias. 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 Gracias.